José Antonio Meade se levantó de la silla y a bailar Ad Choices Advertising in React invented by The Ads en un acto organizado con jóvenes de Nueva Alianza, fue montada una presentación en lo que los muchachos bailaron a ritmo de, el cambio será con Meet, va por ti va por ti va por este gran país, uno de los temas que Nueva Alianza tiene para Meet Tras la presentación, los jóvenes invitaron al candidato a pasar al escenario e intentar bailar, acompañado del dirigente nacional aliancista, Luis Castro Obregón Además, Meet se usó una máscara de luchador alusiva al partido Mira aquí el vídeo, ML Gracias por ver el vídeo